Vamos para allá, ¿no? Aquí, mira, aquí, 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 aquí. Hola, amigo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tranquilón? Bien, bien, aquí estamos en la cuarta fecha en Simatlán. Oye, ¿cómo te sientes después de haber participado en esa carrera? La vi muy sinuosa, muy difícil la subida. Sí, fue una pista con mucha técnica, era una demasiado demandante y aún así logré terminar y agarré primera posición. Oye, platícame, la competencia vimos muchos pilotos de la arrancada, eran muchos. Sí, fueron 21, 21 pilotos, sí, fueron, creo que es el mayor número que ha habido de pilotos. De pilotos en la categoría novatos. Es un gusto que haya más porque quiere decir que esto va creciendo y próximamente tendremos esos pilotos en otras categorías. Correcto. Oye, ¿qué moto corres? Una Fusbarna TC85. Dile a la gente, ¿de dónde vienes? De San Mateo, Riondo, Guadalupe, México. Perfecto, bueno, pues muchas felicidades. Espero que sigas creciendo y échale coco cuando corras. Gracias.